Reacción en Cadena 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 que tiene la Liga MX la Comisión Disciplinaria la Comisión de Arbitraje le quisieron quitar tres puntos al Puebla y no lo lograron lo que hizo el Puebla es ejemplar saltarse a los burócratas y presumidos directivos del fútbol mexicano para ir con un tribunal que obviamente es ecuánime que obviamente tiene una justicia deportiva y que obviamente valora las pruebas que ridículo monumental tan fácil que hubiera sido sentarse en las oficinas de Toluca y decir a ver, Noriega estaba registrado o no está registrado si está registrado, punto, vámonos, ganó el Puebla punto, ganó el Puebla bueno, evidencian su ignorancia evidencian su prepotencia evidencian su incapacidad evidencian que no es una liga como la quieren presumir y aquí están todas las partes involucradas liga MX por su sistema verdaderamente obsoleto inconcluso la Federación Mexicana de Fútbol con sus comisiones la de arbitraje la de arbitraje y la disciplinaria y Barça y Niega tendría que hacer cambios en esto tendría que hacer cambios no puede basarse el fútbol mexicano en la decisión de un árbitro incapaz de quitarle tres puntos porque se le antojó porque se le pegó la gana por ignorante César Ramos Palazuelos y su cuerpo técnico y peor Armando Archundia el presidente de ellos todos han quedado mal y el único que quedó bien es el Puebla y lo único que hizo el Puebla fue bajar a Santos bajar a Santos de la zona de clasificación y ya está en el séptimo lugar el Puebla para jugar el último partido contra Cruz Azul que además con esta edición del TAS ya está eliminado oficialmente el ridículo del campeonato llamado Cruz Azul iniciamos Reacción en Cadena El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS por sus siglas en inglés ha emitido una resolución después de la apelación que interpuso el Club Puebla en contra de la Federación Mexicana de Fútbol tras el castigo y el haber perdido en la mesa el partido de la fecha 7 ante los Xolos de Tijuana por una supuesta alineación indebida de parte del auxiliar técnico Luis Miguel Noriega algo que reclamó el Club Poblano no había ocurrido de tal manera por lo que interpuso esta apelación en el TAS el cual ya después de la audiencia que se realizó el pasado martes 7 de noviembre ha dado ya su veredicto y ese es que ha fallado en favor del conjunto de Puebla por lo que se le tendrá que regresar los tres puntos que le habían quitado de ese partido contra el conjunto de los Xolos de Tijuana lo cual por supuesto traerá movimientos importantes en lo que se refiere a la tabla de clasificación de la Liga MX y es que ahora el Puebla ya aparece en la posición número 7 de la tabla con 22 unidades es decir el conjunto camotero se ha logrado meter a la zona de clasificación y ahora hasta pelearía por ir directamente a los cuartos de final en su partido frente a Cruz Azul que dicho sea de paso después de esta resolución ha quedado prácticamente eliminado ya que sus posibilidades se han reducido de manera drástica ¿qué pasó con Xolos de Tijuana? bueno el equipo que dirige Miguel Herrera ha quedado ahora con 20 unidades en la décima posición es decir en el último lugar de equipos que están buscando meterse al play-in hoy por hoy Puebla está en el play-in Tijuana ha bajado en las posiciones y lo que ha quedado claro es que el TAS el TAS le dio la razón al conjunto poblano en una falla más de la Liga MX que a nivel mundial ha vuelto a ser el ridículo o sea señores niños y niñas señoras y señor qué bueno que hoy no está pituca y petaca el día de hoy ¿por qué? no están pituca y petaca fueron a un tuvimos la oportunidad de acreditarlos de costear el viaje y de hacer todos los arreglos para un seminario de reglamentos de fútbol de proyección y planeación de calendarios y torneos o sea pero ese seminario ¿quién le iba a dar los de la Federación Mexicana de Fútbol o qué? ah bueno pues sí o sea escuchaba el editorial de Gerardo en serio Gerardo Abraham qué gusto lo dan a los amigos de Reacción en Cadena la liga del barrio aquí donde vive un cuapa tiene mejor organización en serio es lamentable es yo no sé ni qué adjetivo ponerle porque me parece vergonzoso lo de la liga MMEX no más que MMEX la liga MMEX es que termina a ver yo creo que hay tipos de cuando reciben órdenes de alguien no sé de quién en ese sentido pero alguien recibió una orden vamos a joder al Puebla tenemos los elementos para joder al Puebla yo pago los patrocinios de la liga yo soy Xolo es que me van a decir vamos a joder al Puebla esos tres puntos de la forma evitarían pagar una multa pero según yo Gerardo fue por digamos abrieron un expediente por oficio no porque el árbitro el árbitro tiene que reportar pero no es algo como que alguien registrado claro no es algo como que Xolos lo hubiera hubiera dicho de inicio sino fue por ese reporte de César Ramos ahora lo que queda claro es que la manera de trabajar de la disciplinaria deja mucho que desear porque lo que hicieron en el TAS es lo que tuvo que haber hecho la disciplinaria reunir las pruebas sentar a los árbitros es decir a ver que pasó en Puebla no a ver pasó esto porque este señor lo mismo que pasó lo mismo que pasó en el estadio Jalisco con quien fue con Viñas no si a ver ahí se pusieron de acuerdo que pasó sabes que si quitan los tres puntos a la América no le va a afectar porque va a calificar y al Atlas no le va a otorgar pagar este multa negociado aquí tendría que haberse sentado en la comisión disciplinaria decir es o no es elección indebida no lo es porque si está el registro ah ok punto bueno además un escándalo pero Gerardo además tener el criterio de decir a ver si hubiera sido el jugador Enrique Veas que ingresó al terreno de juego no estaba registrado hizo tres goles y marcó una diferencia amplia y con eso ganó el Puebla pero te la compro que puedas protestar una alineación indebida que el árbitro ha dicho que este no estaba registrado es un auxiliar técnico por Dios sabes cuánto se tardó el TAS me dicen cinco minutos en cinco minutos les dijo oye y por qué no lo escribió o sea por qué no agarró una pluma y lo puso aquí no pues es que ellos tienen la instrucción de que es por sistema gracias denle los tres puntos al Puebla nos vemos mañana sí y pero lo que pasa es que sí le costó ¿no? la audiencia cuesta en el TAS sí o sea tú para poder apelar tienes que hacer te tienes que hacer cargo de un cobro inicial ¿no? por eso o sea gratis no fue o sea el Puebla perdía tres puntos pues no fue gratis pero ya ve dónde está el Puebla en el séptimo lugar o sea no no de acuerdo pero a ver también eso lo debería a ver por Dios en su en su fondo maravilloso que tienen donde cobran todo lo que hace Mohamed cuando se pone la de Virgen del Guadalupe y todo lo que les cobra a Miguel Herrera cuando le mienta la madre a los árbitros todo eso que tiene el fondo común para el que los equipos vayan descontándole le deberían de descontar a Xolos y darle ese dinero al Puebla si yo estoy de acuerdo pagárselo no sé quién pero o sea ¿por qué tengo que pagar estas estupideces? ahora Gerardo Abram ¿ustedes habían visto o recuerdan algún torneo tan fatídico como este? canchas en mal estado juego el día que se me pega la gana los conciertos alineaciones indebidas no sirve el sistema se cayó lo de Esquivel de Mazatlán que mandan primero un mail diciendo que sí está habilitado pero después Chivas dice oye el chico tiene cinco amarillas a mí me da exactamente lo mismo que hayan aditado que por cierto lo que me dicen es Chivas también apeló la sanción de Chivas también está por salir y para cuando están las aguas le van a quitar los puntos a Mazatlán fíjate que ahí sí no creo pero ahí Mazatlán también ahí tuvo la comunicación de la comisión disciplinaria si ahí sí hay papelito ¿no? sí pero el reglamento en términos generales dice que el que tenga cinco amarillas no podrá jugar que ahí no me digas que el secretario técnico del Mazatlán no sabía que el chico venía arrastrando dos o tres no pero a ver no fue problema del Mazatlán el problema es es de la federación otra vez porque a mí me recibe yo recibo voy a jugar mañana contra Tigres soy el América ah pues tengo Fidalgo habilitado tengo todos habilitados según lo que me está diciendo la aquí está ¿no? la liga está habilitado pero se hicieron como el Teo Lolo también los de Mazatlán porque no la gran confusión puede ser pero la gran confusión es que este hombre había iniciado con un equipo tenía dos amarillas y después con otro y no está reglamentado porque son tan inútiles en la liga MX que no saben hacer ni reglamentos ahora yo escucho a muchos y los entiendo porque a ver al final de cuentas fue su ex jefe o es su jefe todavía ¿no? un tema de es que apenas están llegando es que el comisionado apenas tiene 100 días trabajando o sea no puede hacer todo no puede estar metido en la disciplinaria en la de arbitraje no no ellos necesitan más tiempo o sea son cuestiones básicas de reglamento o que harán o sea que les quita tanto tiempo se acuerdan que Ibar Cisniega y esa Luis Castillo nos lo puso aquí en reacción en cadena que se enojó el día que le preguntaron de lo de la alineación que dijo estamos aquí para ver lo de la sub 13 ese tema lo tocamos otro día no tenía ni la menor idea Ibar Cisniega hombre no no pero sí puede tener la capacidad para cambiar esto ¿no? que creo que es lo que se tiene que ver si están las comisiones siendo ineficaces a ver el arbitraje pasa por una pena impresionante entonces sería normal quitar al señor Ose sería normal quitar al señor Archundia ¿no? que no ha venido a hacer absolutamente nada pero es que a Ose ya lo tuvieron que haber quitado Gerardo lo tuvieron que haber quitado cuando vino el cambio del presidente pues lo tendrían que quitar lo tendrían que quitar porque no ha servido el arbitraje es una miseria pero no el señor Bomba se colgó el saco de que él iba a tomar el arbitraje ya para que Íñigo Riestra no estuviera ahí metiendo la mano pues esperemos que se meta pues es que él dijo cuando se presentó dijo yo me voy a hacer cargo del arbitraje el señor Don Bomba dijo eso pero no lo ha hecho no que no estaba Luis Castillo ahí está atrás de ti ¿dónde? no le digas sí a Simba se va a enojar quiere más a Simba que a Luis Castillo Simba está mejor Simba es mucho mejor que Luis o sea por Dios pero tienen que mejorar arbitraje tienen que verlo de los reglamentos ahora verle su mando a la lista hay que apuntar la lista de lo que tienen que hacer lo de selecciones todavía lo tienen que afinar porque no está aunque lo de Jaime Lozano vaya ahí medio caminando ¿qué pasará con la Sub-23? ¿qué pasará con las menores? digo la femenil ya también va ahí medio en camino pero son varios temas hay pendientes que tienen que seguir trabajando pero lo que ha sucedido ahora con esto de Puebla es realmente un ridículo ¿no? y además como se llama este programa ha generado una reacción en cadena porque ya lo decía algo adiós Cruz Azul o sea lo de Cruz Azul si tenían un poquito de esperanza ahí ya sabes ¿no? haciéndose unas mentales adiós te escuchaste como promo de Televisa este fin de semana tendremos una opinión picante y tendremos una última palabra pero sí generó una reacción en cadena porque ahora además y ahí les va pero también también está eliminado ya Juárez no Juárez Juárez todavía no porque va contra va contra León va contra León pero ve la diferencia de goles no pero si le gana León llega a 21 o sea todavía tendría ahí una pero bueno eso es lo de Meno Memo Martínez que metió tres goles el otro día se mete también en la pelada de goleos porque le tienen que regresar tienen que hacer todos esos ajustes digo lo único que sí yo les reconozco ahora a la Liga MX porque se los tengo que reconozco es que actualizaron en chinga todo lo de la página ahora sí los puntos los goles todo lo que habían quitado al Puebla ahora sí el miedo no está en burro no a ver es que yo los levanté a las 7 de la mañana ¿tú les dijiste? pues es que les mandé un mensaje oiga don Isidro a qué hora van a ponerlos a qué hora van a actualizar porque en Suiza ya hasta salieron de trabajar y ustedes no en Suiza ya anocheció ya están con el chocolate ahorita no bueno es que es lo malo de poner de verdad políticos en una federación de fútbol o sea creen que todo se disfraza con obras y con este y con logros ¿no? con cifras porque las cifras son maravillosas no vean la Esmeralda de León como si le hubiera puesto la Liga ¿no? como si le hubieran dado dinero a Jesús Martín vean nada más tenemos ya el 0.025 centésimas de segundo más de tiempo efectivo de juego ¿sabes que en el fútbol americano quitaron una ventana de cambios gracias a eso? y nadie lo dice y nadie lo dice y es una estupidez no pero Gerardo pero Gerardo además es tengo más tiempo efectivo de juego con base en 18 minutos que agregué de tiempo complementario o sea es una cuestión lógica si yo agrego más tiempo pues más tiempo efectivo de juego voy a tener si reduzco el tiempo menos tiempo efectivo de juego voy a tener oye yo lo que no creo es ese choro de que somos la quinta mejor liga del mundo ¿cómo? o sea ¿cómo lo dicen? ¿con base en qué? yo lo que veo Gerardo Abrams es que no ruedan cabezas o sea como que todo es ay nos equivocamos no importa vamos llegando somos nuevos estamos aprendiendo no pero a ver la liga MX no es nueva la liga MX no es nueva Juan Carlos si eso lo dijo Ibar es una irresponsabilidad de Ibar estoy de acuerdo pero también en Ibar y también en Juan Carlos tienen el poderío en este momento para cambiar las cosas y tienen que atreverse a cambiar las cosas hoy la comisión disciplinaria la comisión de arbitraje y la liga MX sufren de graves problemas pregunta pregunta seria ¿el comisionado puede quitar a Miquel? es su jefe es su jefe en el organigrama él puso él está arriba y abajo de él están los directores y Miquel es un director nada más o sea es director de la liga MX sí Miquel Arreal está al mismo nivel que la presidenta de la liga femenil y que Ibar por ejemplo que es presidente ejecutivo pero Ibar tiene sus responsabilidades que son las comisiones y el otro presidente tiene las responsabilidades de lo que es la liga y la liga ha sufrido a ver violencia cambios de calendario no te voy a ir contestando a ver ¿cuál fue la primera? ¿cuál fue la primera? violencia violencia no fue no fue en el estadio fue afuera en el perímetro a ver se agarraron comunicación social comunicación social de la liga MX no fue afuera la inmediación del estadio Acron hubo un apuñalado en un partido no lo sabemos no lo sabemos porque no lo escondimos abajo de la alfombra no y nada más avísales que para la copa del mundo la FIFA te responsabiliza de 5 kilómetros a la redonda de un perímetro de 5 kilómetros vamos a hablar con Blatter ah no ya no está Blatter va a venir un work show para México en los primeros días de diciembre con FIFA y con Estados Unidos y Canadá yo creo que cuando lleguen aquí los gringos y vean es decir ¿de verdad? ¿aquí va a ser un mundial? ¿de verdad? ¿está bien? contento y sobre todo tranquilo porque sabíamos que que habíamos actuado bien que habíamos tenido no habíamos tenido ningún tipo de problema en cuanto a en cuanto a la obtención de puntos y la verdad nos deja tranquilos y conformes con la decisión estamos y seguimos pensando en la pelea en pelear hasta el final tenemos un partido muy complicado el fin de semana y qué mejor posibilidad de cerrar con un buen resultado para para acomodarnos de mejor forma y hasta donde tengamos que acomodarnos sí yo creo que fue importante y fue fundamental que no no estuviéramos nosotros pensando en que lo que sucedió el día de hoy que llegar a este momento siempre nos enfocamos en que había cualquiera de las dos alternativas si bien estábamos tranquilos como le decía tu compañero pero teníamos que seguir trabajando y pensar que por alguna u otra situación a lo mejor no se podía dar pero me parece que esa fue una parte importante el tema de la cabeza el tema de seguir pensando en que tenemos que buscar puntos para poder meternos en play-in y oliguilla creo que fue parte importante también es un momento muy doloroso para todos no solo jugadores creo que trabajadores todos los que estamos y venimos diario al club porque es un fracaso total creo que vengo representando a todo el club como dices no hay palabras no hay discursos no hay nada le ponemos el pecho a las balas y nada es un fracaso total trataremos de el domingo hacerlo por la gente que está siempre por los trabajadores que vienen desde las 5 de la mañana y desde vienen muy lejos siempre tratan de darnos lo mejor a nosotros que a nosotros no nos falta nada nos pagan 3 días antes no hay no hay ningún ningún pretexto es un como repito es un fracaso no hay otra palabra así que el domingo vamos a ganar trataremos de salir a dejarlo todo por lo que repito por la gente que siempre está y por la afición rescatar que que todos venimos todos los días y para todos es complicado venir y para todos es complicado también para nuestras familias que siempre están y que a veces las familias quieren salir a comer quieren hacer cosas pero como repito yo es un momento de mierda la verdad que que no sé si hay algo que se rescate se rescata eso que todos vienen que todos entrenan 8 de la mañana estamos acá gimnasio las putizas los entrenamientos se rescata eso y se rescata que que había creo que la posibilidad era mínima y nosotros la verdad estamos al menos yo estaba muy ilusionado llegué todavía en la mañana creo que antes de que saliera eso muy ilusionado porque a ver si se había dado el primer resultado que necesitábamos entonces estábamos eso ahí y nada ahora es todavía no acaba queda un partido y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad de siempre y después vendrán los cambios y vendrán lo que lo que tengan que venir hay que hay que aceptarlo y yo nada más abonando al punto del desastre del torneo ayer Monterrey le gana a Santos y se pone en segundo lugar de la tabla general estaba revisando porque se acuerdan ustedes que el Tano deciden no jugar ese partido porque habían perdido 3-0 el Clásico Regio el fin de semana y era jornada doble entonces como había tocado de weekend Alejandro Aragorri les dijo oigan juguemos en Torreón y yo les pago la visita la próxima temporada o sea ni modo así le hacemos no quiso el Tano porque venía de perder 3-0 porque tenía lesionados les dio miedo jugar y ya cuando tengo más o menos el equipo a tono juego cuando se me pega la gana ayer Bruneta no pudo jugar Matheus Dure no pudo jugar Hugo Rodríguez no pudo jugar y termina perdiendo Santos 3-0 porque se les dio la gana no jugar el día que les tocaba pero todos digo sí pero todos manejan igual el el calendario el problema es ese ¿no? que el que yo entiendo que pueda ser su jefe sus jefes los dueños de Mikel y de todos ellos pero también como un alto ejecutivo debe decir no a ver señores si hacemos esto se van a estar perjudicando entre ustedes hay que seguir las reglas yo creo que es que tienen que tener autonomía y no hay autonomía a ver por ejemplo ahí lo quiso hacer en aquel momento Monterrey y le permitió Monterrey también tuvo una alineación indebida y la disfrazaron ¿no? con multa fue con multa tendría que tener tres puntos menos y ahí sí fue indebida pero no se van a atrever a meterse con FEMSA bueno de hecho Gerardo a mí me platicaba gente de Puebla que una de las las dos pruebas que ellos presentaron fue la alineación indebida del Tecate Corona que terminó en una corta y la alineación indebida de el jugador de Mazatlán más allá de que se haya equivocado la Federación Mexicana de Fútbol o sea ellos dijeron oye ¿por qué? ¿por qué a mí me quito a tres puntos? ya ellos no los multas y el otro acaba en aviso y por eso por eso en el comunicado que era algo que se veía extraño pero por eso que estás diciendo Juan Carlos en el comunicado dice la sanción económica se mantiene para Puebla porque es como lo que sucedió con Tecatito ¿no? con la playera pero se mantiene para Puebla además es una injusticia sí porque tampoco cometió ningún ilícito no no de acuerdo pero con los argumentos que pone Juan Carlos ahora entiendo ¿no? ¿por qué la mantienen? porque a mí también se me hace ¿por qué si sale exonerado de una situación ¿no? termina con la multa no bueno ya la Federación Mecana de Fútbol con tal de verse tantito bien lo hubieran puesto ahí hasta abajo y la Federación Mecana de Fútbol absorberá el costo de la demanda del Club Puebla ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS todavía le ponen una línea a los árbitros como diciendo el arbitraje ¿cómo? es que no aquí lo tengo es ridícula esa línea también solapando al arbitraje o sea como diciendo hombre son tan buenos no obstante lo anterior expresamos nuestro total respaldo a la capacidad y al trabajo de nuestros árbitros nada pues no 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 si se lo pueden evitar y no pasaría nada o sea no es el tratar vuelvo a lo mismo el tratar de meter toda la suciedad abajo de una alfombra esto no temprano pues va a levantar la alfombra y va a explotar y esto están siguiendo ahí metiendo las cosas metiendo las cosas si hay responsables claro que hay responsables y los responsables tienen nombre y apellido son la cuarteta arbitral tienen perfectamente claro que el presidente de la liga no está corroborando nada o sea está ausente de lo que es la profundidad del deporte porque los reglamentos están mal porque las alineaciones indebidas porque si los estadios son sede de conciertos que si yo cambio los partidos como se me da la gana que si yo que si yo que si yo yo hago lo que yo quiera y el señor pues es un títere de los dueños que no hace absolutamente nada y que deja que todo pase que pase hay violencia no 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 como decía Abraham ah no no fue afuera no no fue afuera fue adentro y ahí están las imágenes no de ciudad universitaria del estadio de Xolos del estadio de Monterrey del estadio de los de Tigres no del estadio Azteca de ciudad universitaria en la ciudad universitaria se agarraron a bofetadas el domingo pasado y estaban en los túneles de acceso que no jodan o sea que eso no es el estadio lo que tú apuntabas tienes toda la razón da la impresión de que están más preocupados por estar escuchando que dijo Miguel Herrera que dijo Mohamed que dijo Mauro Berg multalos ponles multa por hablar del arbitraje que dijo el jugador ya no hace falta que nos multen a nosotros no un día no es que dijeron en reacción en cadena esto multalos también está más preocupado por eso que por el verdadero fondo que es la Liga MX en serio yo les pregunto ustedes ya entendieron el play-in le ven sentido al play-in no yo no a que la América que es aspirante al título pare 18 días porque se va a jugar el play-in la fecha FIFA y luego la liguilla no pues es no no haber querido quitar el el repechaje que sirvió para lo de la pandemia y lo que tú quieras está bien pero ya lo hubieran ya lo tenían que quitar y no quisieron quitarlo y nos vendieron esto o sea pensando que nadie ve el NBA o sea como diciendo ay no que idea tan innovadora traemos eso ya existe ahora el play-in hoy con el nuevo acomodo del Puebla pues está bastante aburridito o sea tampoco es un play-in que tú digas ota no si va a romper niveles de audiencia la gente se va a desvivir por verlo termina termina me parece siendo golpeado la regularidad ¿no? y eso también sí es para revisarse deportivamente hablando porque hicieron que se metieran a chaleco jornadas dobles triples como le quieran llamar para que se calendarizara de una manera me parece abierta con esta última fecha FIFA del año que es la de noviembre ¿no? la de la próxima semana pero de ahí a que sea justicia deportiva me parece más allá de cualquier otra cosa una aberración una aberración porque no estás premiándole del 1 al 6 ¿no? 7, 8, 9 y 10 van a tener actividad los otros no entonces ¿por qué no haber hecho la última jornada a lo mejor después de la fecha FIFA? claro ¿no? y ya de ahí te sigues y ya de ahí te sigues porque todos descansarían igual y ya de ahí te sigues porque con el play-in el que pierda del partido del séptimo y octavo termina siendo perdedor o sea no gana nada incluso pasando a la liguilla no gana nada porque va a venir todo desgastado después de dos partidos más ¿no? o sea sí claro porque como quieren el repechaje jugabas uno acá tienes que jugar dos para meterte a la liguilla y igual y ni llega o sea fuiste octavo y igual ni llega cuatro juegos en diez días hombre y para como son como son los jugadores entonces no premian no se fijan en eso la verdad y sabes que es lo peor que tampoco dice nada el América no dice nada Tigres no dice nada nadie pero es que Gerardo ¿sabes qué me decían? que en la última ¿se acuerdan que hubo reunión de dueños allá en la cementera en Monterrey? sí en CEMEX no los dejaron hablar o sea fue un monólogo diapositivas 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 gracias señores vamos a tomarnos una foto y nos vemos sí aunque esa como tal esa como tal no fue asamblea fue exposición de los cien días se hubiera grabado y ya no si lo hubieran hecho por Zoom yo lo entiendo pero sí no fue asamblea como tal pero América Monterrey Tigres van a brincar de lo del play y de esto hasta que les afecte es que eso también es lo malo que hasta que les afecta brincan todos todos son así todos son así en fin han hecho un ridículo monumental han hecho un papelón y bueno pues sí sí cambia sí cambia el tema de la liguilla de una manera verdaderamente considerable Santos como ya lo decías que consintió ese cambio de juego no sé por qué no sé por qué terminó siendo el más afectado de todos sí hoy el más afectado de todos se llama Santos Laguna que ayer Bruneta no jugó que si no le pusieron a jugar porque no en fin lo que sea que no metieron las manos tampoco metieron las manos también hay que decir las cosas como son pues la verdad es que Santos ha hecho pues en este momento han de estar un poco enojados también si quedan fuera del play-in pero también ellos fueron o sea también ellos cedieron pero ya el siguiente paso de la liga MMX tendría que ser sancionar a los equipos que no tengan la cancha lista no tienes cancha lista pero es que pero sancionarlos con puntos porque si los sancionan con lana o sea todo es con lana o vete a jugar de visitante tienen que sancionarlo con tienen que sancionarlo con deportivamente o pierdes tu localía y tienes que ir al estadio de tu rival y además para el otro partido del siguiente torneo también en el estadio de tu rival se quede parejo exacto o pierdes los puntos no 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 así tendría que ser porque es lo justo por cierto mañana la que va a estar buena es la conferencia de Miguel Herrera hasta ahora Xolos no ha querido hablar no va a hablar del tema evidentemente de esto del TAC los van a multar pero mañana mañana habla Miguel a ver a ver qué tal pero Miguel qué va a decir o sea pues tampoco es culpa de Miguel no pero no estoy diciendo que sea culpa de Miguel pero a ver qué dice Miguel justo de lo que estamos platicando de los errores es que sabes qué yo platiqué con Miguel hace poco y le decía sabes qué Miguel tú no cuentes con los tres puntos hasta que resuelve el TAC si tú cuentas con los tres puntos nada más te vas a hacer una chamarra mental creyendo que estás en el sexto lugar de la tabla general sí pero pero Tijuana ahorita está colgándose en el último lugar del play-in sí claro pero está sí pero está el que estaba ya no está el único que estaba ya no está es Santos Santos de acuerdo no y nuestros amigos del Cruz Azul que pensaban que iban a hacer 10 goles 10-0 y que todos los demás iban a ganar al Puebla que le iban a ganar 10-0 al Puebla hasta Jaime Ordiales iba a meter gol en el Azteca contra Puebla pero vamos a una pausa regresamos si vaya partido que se ve el fin de semana yo no sé si lo van a tomar como como una realidad o decir ya vámonos es que aquí a cuál de los dos equipos a América ya no le quitan el liderazgo pero Tigres puede subir al segundo lugar Monterrey puede subir al segundo lugar y Chivas a tercero dependiendo de la combinación de resultados a cuál de estos dos equipos le interesa más quedar lo más alto posible en la tabla a mí me queda claro que Tigres en donde quede se acomoda a la liguilla porque así fue campeón en el torneo anterior pero para Chivas creo que sí es importante pues es que es amarrar para tener el partido de vuelta de la liguilla en casa por lo menos los cuartos de final la primera ronda a Tigres no le importa cómo le ganó al Monterrey el clásico regional pero por ejemplo no descartes a Pumas porque Pumas si le gana a Chivas ellos pasan al cuarto lugar y Chivas baja al quinto por eso para Chivas es un partido bien importante por eso porque puede llegar hasta el tercero incluso o bajar hasta el quinto lugar o sea Chivas Pumas y después América Tigres no ese día sí con comentarios picantes que tendrán una última palabra ándale pues el que seguro veas ya está bien emocionado ¿verdad? pues ya les va a pedir chamba hoy estaba en un congreso haciendo eso hijo no puede ser se la pasa ayer le dimos ayer le dimos una buena idea de que pues prácticamente todos los canarios a ESPN Fox tienen a un Chivas hermano ¿no? es el personaje 2DN no lo tiene entonces le decía Luis es que eres güey o sea te parece que eres güey esta es tu puerta de entrada el Chivas hermano 2DN no es visionario exacto también en lo permisivo que es la Liga MX cámbiate de horario o sea Pumas juega la sábado a las 6 gracias Tigres enfrentará este fin de semana a la América con la misión de recuperar el segundo lugar que le arrebataron los rayeados del Monterrey a mitad de semana a falta de una jornada el equipo de Robert Dante Ciboldi se ubica en la tercera posición de la apertura 2023 pero aún con posibilidades de recuperar el segundo lugar por lo que tienen claro que su equipo saldrá con todo por los tres puntos en disputa vamos a salir a buscar ganar el partido porque estamos en nuestra cancha con nuestra gente que tanto nos ha apoyado durante todos los partidos tanto de local como de visita y creo que los puntos son los mismos tres puntos que la fecha uno y si eso nos pone en el segundo lugar o nos mantiene en el tercer lugar eso se verá después pero nosotros vamos a salir con toda responsabilidad y profesionalismo a buscar ganar este partido para ello deberán ocurrir dos cosas la primera será vencer a la América en el volcán y la segunda que los rayados pierdan ante Querétaro con esto empatarían en puntos a sus vecinos pero con mejor diferencia de goles por lo que estarían clasificándose a los cuartos de lugar en la segunda posición el técnico uruguayo Siboldi aprovechó el espacio previo a este partido para aclarar que él no quería que Igor Liknovsky se fuera rumbo a la América Tigres enfrentará a la América este sábado a las 9.10 de la noche desde el estadio universitario bueno vamos con Jimmy la Europa League no le importa más que a TNT y a Jimmy no mami no hay mexicanos no pero TNT TNT no la pasa la pasa por eso no le interesa bueno vamos a ver la Europa League creo que tiene el mismo nivel que la Liga Premier de México no sé tenemos más tenemos más acá está el Liverpool está el West Ham está Orbelín Pineda y el AECA de Atenas equipazos debe ser grandioso si la Champions en estas fases es una basura el Real Madrid cuatro ganados no pero además tocándoles la pelotita a todos ahí sí ahí sí y ahora resulta que el Real Madrid toca la pelota si este Real Madrid bueno ya para qué el Madrid ayer jugó es el peor el peor que me ha tocado el peor que me ha tocado ver en mucho tiempo este Real Madrid jugó con Brahim Díaz de titular imagínate y le dieron un baile a los del portugués jugó de lateral derecho Lucas Vázquez el joven Lucas Vázquez todavía le regalaron un penal a los del Braga y lo fallaron con Lúning de portero suplente no gran cuadro del Real Madrid es un equipazo el Madrid qué razón tiene Piqué qué razón tiene Piqué en verdad Piqué que a ver quién está pendiente de Piqué tú y Shakira güey o sea los imbéciles que le gusta la vida personal de Piqué a mí que me importa si Piqué no pero yo no hablo de su vida personal del Madrid a ver que opine Piqué que opine de Negreira no cuando era dijo que no puede que no puede que no hay pruebas no puede no puede porque está en curso está en curso la investigación no puede podría entorpecer todo está en curso la investigación que él era los defensas que cometía los penales y no los marcaban bueno está en curso en lugar de estar haciendo dinero con la Kings League pues tiene derecho en hacer dinero con la Copa Davis con todo eso pues tiene que mantener a sus hijos te diré porque la Kings League ya casi trena ya en Europa no pero la compró Televisa acá ya es otro producto del canal de las estrellas bueno pero ya se la vendió ahí está el negocio en venderlo lo que lo de hoy es hacer negocios y luego venderlos ya cuando pero va a tener competencia con la People's League eso que esa está buena ¿no? la otra liga es mexicana con puros influencers mexicanos exacto ¿no te invitaron a ti? ¿a quién? ¿a ti? no pero yo no soy influencer bueno no mexicano yo soy influencer de aquí en Windsor bueno en Windsor ¿qué tal amigos de Reaccionen? que hagan un gusto saludarlos yo soy Jaime Sandoval vamos a platicar de lo que está ocurriendo con la UEFA Europa League porque hubo mucha actividad de mexicanos y arrancamos con lo que pasó con el West Ham United con los Hammers que terminaron venciendo uno por cero a los Olimpiakos un resultado muy importante para acercarse ya a esa clasificación a la siguiente ronda pero más allá de que Edson fue titular de que salió de cambio en el segundo tiempo de que tuvo un muy buen partido hay algo que se le empieza a criticar al mexicano y es el tema de las tarjetas amarillas el ímpetu que tiene estas ganas de demostrar ha provocado que pierda la cabeza en algunas ocasiones ya fue suspendido en la Premier League en la última jornada no jugó por acumulación de tarjetas y ahora está a una en la Europa League también de perderse el próximo partido tiene que tener un poco más de calma y Edson Álvarez en esta situación no puede estar perdiendo la cabeza y ser indisciplinado en ese aspecto por lo que será muy importante que deje de percibir tarjetas amarillas en el otro encuentro de los mexicanos en el Betis de Andrés Guardado terminaron ganándole 3 por 1 al Aris un muy buen resultado para el conjunto de José Manuel Pellegrini también que se acerca a la clasificación a la siguiente ronda Andrés Guardado salió como titular terminó estando en la conferencia previa también donde dio un buen discurso de lo que tiene que hacer este equipo a la hora de formar estos nuevos jugadores se ha convertido en un líder dentro y fuera de la cancha y está a punto de renovar no solo para esta campaña donde ya tiene asegurado su lugar hasta el final de la 2024 sino a la 2024 2025 así que un año más se acerca a Andrés Guardado en Europa ya empató y superó se convirtió en el extranjero con más partidos en la historia del Betis y lo quieren mucho ha demostrado la valía que tiene todavía como mediocampista ya no tan protagónico dentro de la cancha pero saliendo como titular en partidos importantes como este de la UEFA Europa League y finalmente la ECA Atenas que terminó perdiendo frente al Marsella 2 por 0 Orbelín Pina que fue titular del equipo de Matías Almida que sufrió una dolorosa derrota porque terminó perdiendo en casa frente al equipo francés uno de los que está peleando en el grupo de la muerte en la UEFA Europa League la clasificación y Rodolfo Pizarro que se terminó quedando en la banca todavía no ha tenido la confianza de este técnico Matías Almeida para poder tener más minutos en esta competencia europea el mexicano Rodolfo Pizarro Liverpool que terminó perdiendo el Leverkusen que terminó ganando son otros resultados que se dieron en esta edición de la UEFA Europa League le faltan dos jornadas para conocer quiénes son los clasificados a los 16 avos de final saludos amigos de Reacción en Cagana yo soy James Fandoval esta es la información de la UEFA Europa League bueno Juan Carlos qué bueno que no estuvo pituco y petaca mañana amenazan con regresar amenazan con regresar este yo mañana hoyo 13 si quieren hoyo 14 suena suena feo aprovecho tú vas a Detroit por Dallas no no tampoco pero bueno nos vemos adiós tres que es ca ¡No!